Hola Didi Didi Encho ¿Te pusiste el cinto? Didi No se puso el cinto, Ángel Hola, un saludo aquí desde Plaza México, visitando aquí Plaza México ¿Doble? Espérame Ángel Ahí va Ahí va Ya va a empezar Bye, Angel Bye, Didi Antes solíamos tener uno en el mall de Santa Anita en acá de California, un carrusel, pero no sé el motivo que lo quitaron. Mucha gente solo iba a pasear a los niños ahí al mall porque, pues porque había un carrusel. Anthony So, esto es Plaza México. Por cierto, aquí tienen un lugar donde rentan o venden carros para México. Vamos a, vamos a checar, dice se renta, for lease, se renta. So, creo que aquí puede uno hacer los pagos si el carro lo entregan en México o algo así, no estoy seguro. Pero vamos a mirar aquí qué es lo que dice. Este es un March de la Nissan, el precio no lo dice. Solo sé que dice gratis, bono de ocho mil pesos mexicano. Este es un Nissan. Yo pensé que era un Atos. Pero no, es un Nissan, es un Nissan. No sé cuánto valdrá este carro. A ver, quién sabe por ahí cuánto cuesta este carro allá. Se llama March. Nissan SR. Soy México. Ok. Hasta luego. Vamos a ver si ya va a terminar el raíz de Darlene, Antonio y Ángel. Ok. Gracias. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, bye!